¿Cuántas veces he escuchado decir que los que trabajamos viajando, trabajamos con nuestro ordenador, estamos todo el día de vacaciones? ¿O que es una aventura esta de los nómadas digitales para gente joven y que no le va a durar mucho y que se van a cansar? No sé tú, pero yo he escuchado esta cosa una y otra vez y mil cosas más a lo largo de estos años y la mayoría de ellas son falsas o son prejuicios que tienen las personas que no conocen este mundo. Y es precisamente por eso por lo que hoy quiero desmentir contigo muchos de los mitos que existen alrededor de los negocios digitales, de los nómadas digitales y en especial de aquellos que vivimos viajando como nómadas digitales. Hola, hola, soy Antonio G., creador de Inteligencia Viajera, fundador de la Escuela Nómada Digital y también propietario, cofundador o socio de otros proyectos como son la Agencia Travel Digital o la Comunidad Club Nómada, también el Club de Inversores Everest. Y sí, soy nómada digital y a mí también me ha juzgado y me han dicho esta frase a la cara. Y esa es la razón por la que hoy estoy aquí contigo desmentiendo estos mitos. Si después de ver este vídeo quieres saber un poquito más sobre el nomadismo digital, te invito a que ahora te suscribes al canal y que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. También te puedes descargar de manera totalmente gratuita una guía y un curso online para ser nomad digital en escuelanomadigital.com barra regalo o en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Lo primero te voy a desmentir o te voy a hablar de algunos de los mitos más comunes sobre el nomadismo digital. El año pasado hicimos un vídeo similar para el canal donde encontrarás otros ejemplos muy interesantes y te invito a que lo veas. El primer mito, el primer perjuicio, la primera frase que siempre me dicen es oye, no puedes ser nómada digital sin suerte. Antonio, tú has tenido muchísima suerte en lo que has conseguido. Lo que pasa es que cuando tú conoces a una persona que ha conseguido lo que quería es que estás viendo el resultado y no has visto todo el trabajo, dedicación, formación durante muchísimos años para conseguir ese objeto brillante es simplemente ser consciente de qué es lo que quieres conseguir y si estás dispuesto a hacer todo lo que tienes que hacer paso a paso durante meses, años o décadas hasta conseguir aquello que realmente quieres. Entonces, ¿dentro de todos esos meses, años hay una parte de azar? Probablemente sí, pero yo creo más en el 99% de dedicación, de formación y de pasión y un 1% quizás sea azar. El siguiente mito es oye, ser nómada digital o tener un negocio online, esto no trabaja casi nada porque está todo automatizado y tú lo único que haces es gestionar al equipo por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Ese desconocimiento al final lo que crea de nuevo son prejuicios y que muchas veces en nuestro propio lugar de trabajo no podamos estar 100% a gusto. ¿Ser nómada digital no se trabaja casi nada? Hombre, pues depende qué tipo de nómada digital sea porque yo conozco nómadas digitales que trabajan 16 horas al día y también conozco nómadas digitales que trabajan 1 o 2 horas al día. Otro mito, oye, ser nómada digital es tener dinero fácil y es tener ingresos pasivos. Lo primero, a dinero y fácil probablemente ya esa persona que te lo está diciendo si tú lo estás pensando tenga algún tipo de creencia limitante con el dinero que tengas que trabajar. De hecho, puedes escribir en Google entrevista Antonio G. Inteligencia Viajera y Ramón Samso y ahí hablamos de cómo sanar tu relación con el dinero. Y luego esto de los ingresos pasivos, si ya eres seguidor de este canal habrás visto que yo soy el primero que no cree en los ingresos pasivos. Por eso me gusta llamarles ingresos semipasivos donde obviamente tienes que meterle un montón de horas y recursos para luego ir generando esos ingresos pasivos. Y que no son pasivos, ¿por qué? Porque luego va a tener que hacer de alguna manera un mantenimiento de esos ingresos para que sigan aumentando por lo menos para que sigan manteniéndose. Porque lo que suele pasar es que si no hacen nada por mejorarlo van a ir decreciendo en el tiempo. Entonces, mito, dinero fácil, ingresos pasivos, yo diría que no. Otro mito, es que si eres emprendedor online y tienes un negocio digital es muy inestable o ahora está muy competido y no merece la pena arriesgarse. Pues sí y no. Obviamente el mercado ha madurado muchísimo y por ejemplo los que investimos en publicidad pues ahora es mucho más complicado vender que antes. ¿Por qué? Porque hay mucha más competencia, el coste por lead se ha disparado, por tanto el margen de beneficio es menor y también la competencia y mucha más. Eso quiere decir que los negocios online y los negocios tradicionales en términos de sector cada vez se están acercando más y más. Antes, un margen de beneficio de una gran empresa podría ser un 6-7% de una pequeña empresa igual podría llegar a un 15-18-20% como muchísimo y de un negocio online podríamos estar en un 90-95% un 80% y cada año, cada año se van acercando. Podemos ir aumentando con diferentes aplicaciones digitales para los negocios tradicionales que aumenten la facturación porque decrezcan gastos fijos, por ejemplo, eliminar oficinas que las personas trabajen desde casa o de cualquier lugar del mundo o crear diferentes automatismos que lo que hagan es necesitar menos personas para el trabajo y que lo pueda hacer una máquina y tener personas que realmente tengan trabajos creativos. Sin embargo, pasa justo lo contrario a los negocios online que cada vez son más costosos y los márgenes de beneficio se van reduciendo. Otro mito es que esto del nómada digital no es para todo el mundo, de hecho, no podríamos dedicarnos todo el mundo a realizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras pasiones y hacerlo online porque entonces el mundo no funcionaría. Probablemente tenemos una visión muy secada de la realidad por el propio contexto histórico que estamos viviendo, pero si te hubieran dicho hace unos meses o hace unos años que no te iban a permitir salir de tu casa porque había una pandemia con un virus mundial que te podría matar, te lo hubieras creído. Piensa que los seres humanos y esta sociedad en la que vivimos es muy loca y que el contexto y todo está cambiando de manera muy, muy rápida. Entonces, ¿todos podemos dedicarnos a ser nómadas digitales al día de mañana? Pues yo no tengo la respuesta, pero si tú quieres, lo que sí sé es que durante este año el que viene y el que viene sí que vas a poder ser nómada digital. Otro mito es que soy muy malo con la tecnología y yo no puedo ser nómada digital porque no domino la tecnología o porque no soy nada de informática. Y esto obviamente es un hándicap, no te voy a mentir, pero yo soy una persona torpe tecnológicamente y he conseguido ser nómada digital y conozco muchas personas torpes que también son nómadas digitales y tenemos alumnos en nuestra escuela que tienen 40, 50, 60 y hasta más de 70 años que también son nómadas digitales y que no dominan las tecnologías, han aprendido un poquito, han ido aplicando y obviamente tienen personas que le ayudan con la tecnología para que ellos también puedan ser nómadas digitales. Y es lo bonito de este mercado que no estás solo y puedes construir tu propio equipo para que seas nómada digital. Así que piensa que siempre hay un camino incluso si no dominan la tecnología. Otro mito es necesito tener un negocio de éxito para poder ser nómada digital. Pues no, como vimos en vídeos anteriores puedes ser nómada digital obviamente teniendo un negocio y siendo emprendedor o empresario, pero también puedes ser nómada digital trabajando por una empresa y teniendo una nómina. Muchas de las personas que trabajan en la ND tienen su nómina y son nómadas digitales, pero también podrías ser freelance y vender tus propios servicios profesionales, tener diferentes clientes y no necesitas ni una nómina ni tampoco ser emprendedor. Entonces, no necesitas ser emprendedor ni tener un negocio online para ser nómada digital. Otro mito, generar dinero con infoproductos es muy fácil y requiere poco esfuerzo y siempre le decimos a nuestro alumno, tener un infoproducto no es la mejor manera para generar ingresos rápidos o comenzar con un negocio online. Lo mejor que puedes hacer para comenzar es vender tus servicios. Ya está, no tienes que crear nada, sino que es algo que ya tienes y vas a tener que ayudar a una persona vendiendo tu propio conocimiento y obviamente tu tiempo. Piensa que un infoproducto es un producto de conocimiento y para tener un conocimiento realmente bueno, seguramente vayas a transitar lo que nosotros denominamos la rueda del 1 a 1 al 1 a 1. Y te la cuento brevemente. El 1 a 1 es cuando vas a vender los servicios que denominamos Max, ¿vale? Que básicamente son mentorías, auditorías, consultorías y servicios. Y esto es trabajar 1 a 1 con esa persona. Eso va a hacer que esa persona esté más contenta porque le vas a ayudar mucho más y de manera más personalizada, pero no es escalable porque solo tienes X horas de tu tiempo. Luego puedes transitar el 1 a 10 y comenzar a tener grupos y ayudar a personas en grupo, sea en un mastermind, sea en sesiones grupales o sea lo que sea dependiendo de tu propia profesión. Y luego podemos dar el salto al infoproducto con todas las experiencias queridas durante meses o años con el 1 a 1 y el 1 a 10 al 1 a 100 y luego hacer mega lanzamiento y transitar el 1 a 1. Pero hacer un infoproducto no es sencillo y requiere obviamente bastante tiempo y dedicación. Y otro mito muy relacionado con esto es como creo ya el infoproducto, he transitado toda la rueda tal, hago el infoproducto y eso ya son ingresos de por vida y no tengo que hacer nada más. Pues no, crear el infoproducto simplemente es una pequeña parte de todo el ecosistema que tienes que hacer porque el infoproducto hay que venderlo. Entonces tienes que tener sistemas que se vendan, sean de manera automática o sean con una serie de lanzamientos y acciones puntuales repetidas en el tiempo que hagan picos de generación de ingresos y de ventas de ese infoproducto y que puede ser que dentro de dos años ese infoproducto ya haya pasado de moda y tengas que rediseñarlo. Y por último, hay otro mito que dice es que tengo que invertir al principio mucho dinero para crear el infoproducto y poder luego monetizarlo y ser nomás digital. Pues puede ser que sí o puede ser que no. Fíjate que nosotros en la ND hemos invertido pues igual vamos al camino a las siete cifras de inversión y obviamente es un capital enorme para ti que estás empezando. Tu primer infoproducto lo que se denominaría un producto beta por así decirlo puedes hacerlo con muy poca inversión o con nula inversión y simplemente hacer un sistema de bootstrapping que básicamente es invertir los recursos que ya tienes y si no tienes recursos económicos inviertes tu tiempo normalmente y ya está no necesitas invertir mucho más. Piensa que cuando yo lancé mi primer infoproducto el curso de reseña en 2015 producto que por cierto todavía se sigue vendiendo aunque obviamente tiene ya varias actualizaciones este infoproducto lo hice todo yo entonces dinero para este infoproducto pues cero tiempo obviamente muchas horas de experiencia y luego de maquetación de ese infoproducto y luego de acciones de ventas puntuales también para venderlo y la suerte es que este infoproducto es un infoproducto base o como conocemos en términos de marketing digital tree wire y no tiene soporte con lo cual me ahorraba toda esa segunda parte de onboarding de los clientes atención al cliente etcétera etcétera piensa que algunos infoproductos como en este caso el curso de reseña es un curso escrito con algunos tutoriales es como cuando compras un libro no tienes soporte con el autor para que te explique el libro sino que hay una manera de consumir ese infoproducto que es lo que pasa si lo compramos con la escuela nomada digital o con la asignatura ni siquiera con la matrícula anual de la escuela nomada digital las asignaturas tienen soporte de los profesores están dentro del campus virtual de la ND y obviamente aquí hay muchísimos gastos de personas de coordinadores de tutores de profesores que tienes que asumir no podemos comprar un infoproducto con el otro podrías tener gastos millonarios para hacer un infoproducto o podrías tener un coste cero y hasta aquí el vídeo ¿qué te han parecido estos mitos? ¿lo había escuchado todo? pues bueno son solo algunos ejemplos de todo lo que hemos leído y escuchado durante estos años por redes, por email y que nos lo habías dicho vosotros recuerda si se te ocurre alguno más por favor déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal darle like si te ha gustado y compartirlo con algún amigo o alguna amiga que creas que le venga muy bien esta información y si después de ver este vídeo también quieres saber un poquito más o formarte con nosotros te recomiendo que te cargues la guía y el curso gratuito en escuelanomadegital.com barra regalo o en los enlaces que te dejamos aquí en el primer comentario ha sido un placer servirte en este vídeo espero haberte ayudado por lo menos pensar y soñar o reírte un ratito y no olvides que lo más importante para cumplir tu objetivo o tu sueño es tomar acción ahora y dar el primer paso porque si no haces nada después de este vídeo no vas a avanzar nada en tu vida un abrazo y te veo en los siguientes chao 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 Gracias por ver el video.